La pandemia del COVID-19, así como los huracanes Iota y Eta, fueron los principales factores que provocaron un decrecimiento del 10% en exportaciones en el sector de pesca, indica Capenic. Efectivamente, ese fue uno de los fenómenos de esa pandemia que afectó los mercados a los cuales nosotros exportamos productos de pesca y acuicultura. La pandemia tuvo una incidencia en la reducción de los precios, pero no solo la pandemia, sino que también recuerde que tuvimos dos huracanes seguidos, el Eta y el Iota, que afectaron tanto el Pacífico como el Caribe, pero principalmente el Caribe Norte. Eso fue en noviembre y eso tuvo una afectación directa en la capacidad de producción de los meses de noviembre y diciembre. Se dañó mucho equipo. Además, hay que recordar que las reformas al Código de Concertación Tributaria también han afectado al sector, así como han afectado toda la economía nacional, en los altos costos de la energía también son una afectación, en los costos de producción, en la viabilidad de los negocios. Todo esto lo que produjo fue una reducción en las exportaciones de pesca y acuacultura del 10% en relación al año 2019. Eso significa que cerramos el año con unas exportaciones de 297 millones de dólares, de conformidad con la cifra que publica el Centro de Trámite de las Exportaciones. Segura estima que de mejorar las situaciones de la pandemia y con la ausencia de huracanes, las exportaciones en 2021 podrían terminar en 300 millones de dólares. Descontamos que va a haber huracanes, contamos que no vamos a tener huracanes este año 2021. También confiamos en que la pandemia va a ir superándose gradualmente. El hecho de que ya muchos países estén poniendo la vacuna es una buena noticia. Eso se traduce digamos en una mayor estabilidad de los mercados internacionales y también seguramente se pondrá atención a los problemas que genera para la economía la reforma tributaria que se hizo en 2019. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.